Venga, vamos, vamos ¿Qué onda bro? ¿Qué tal amigo? No te creo, dicen que ese jugador le pega super fuerte al balón ¿A poco ahorita va a jugar? Pues al parecer sí Pobre del portero, la pasará muy mal ¡Venga delantero! ¡Atajaré tu tiro sin problema alguno! Prepárate para el tiro del dragón ¡Golazo! ¿Qué decías portero? Pues no fue un tiro tan bueno Ya que le atajé con mis manos ¿Dónde están mis manos? ¡Golazo! ¿Qué pasa amigos? ¿Ya estás harto de no encontrar la solución de cómo pegarle duro y colocado al balón? Vengo a darte la respuesta resolviendo este dilema Con una serie de tips y ejercicios para que seas una fiera Como lo hizo el crack del intro Tomen nota eh Deja tu like y comenta en la parte de abajo ¿Quién es el futbolista que le pega más duro al balón? No se diga más y empecemos Número 1 Golpea con el empeine Lo primero que debes hacer es familiarizarte con la técnica básica de remate con potencia Esta requiere que gires tu tobillo en dirección hacia el pasto Paties el balón con el empeine Y le des justo en el centro del balón Número 2 Remates con conos cortos Cuando estás aprendiendo la técnica de remate con potencia por primera vez Podrás tener algunos fallos Y puede que choquen los dedos de tu pie con el césped Esto pasa porque todavía no giras bien el tobillo correctamente Así que si recién empiezas a mejorar tu técnica Podrías ayudarte rematando el balón encima de un cono chico Esto hará que tengas más espacio entre tus dedos y el césped Lo que significa que será más fácil rematar con el empeine Y una vez que tengas confianza en tu técnica Puedes regresar el balón al piso Número 3 Pie de apoyo fuerte La mayoría de tus remates en realidad provienen de la pierna de apoyo Esta pierna aguanta todo el peso de tu cuerpo mientras mueves la pierna para rematar Siendo la base de cualquier remate Así que te recomiendo poner la pierna de apoyo un poco más fuerte al lado del balón Esto te ayudará a construir tus músculos más fuertes Número 4 Usa una pared para practicar Una de las peores cosas de practicar remates es recoger el balón Así que si puedes encuentra una pared para rebotarlo Lo más recomendable es que el muro debe tener una superficie plana y sin ningún hoyo La idea de este ejercicio es que puedas repetir la técnica una y mil veces Hasta que la tengas súper amaestrada Se cancela todo Número 5 Remates de 10 metros Coloca el balón por el punto penal y luego usa la técnica de remate con potencia Dándole al centro del arco Al comienzo solo concéntrate en usar la técnica apropiada Y no le pongas mucha potencia a tus remates Luego a medida de que mejores gradualmente puedes rematar más fuerte Concéntrate en mantener bajo el balón y darle el menor efecto posible Número 6 Reto fuerte y colocado Una vez que domines la técnica anterior puedes empezar a trabajar en tu posición Y luego rematar con el balón en movimiento Realiza estos remates más o menos por la línea del área grande Luego pon un cono a unos 2 metros de cada poste Esto señalarán los objetivos del arco Para hacer el ejercicio da un toque al costado y remata con potencia a una de las esquinas Te recomiendo que practiques de 10 a 15 minutos por día A medida de que mejores poco a poco puedes rematar de más lejos Número 7 Recibe y remata Colócate afuera del área grande Luego que un compañero te dé el balón desde diferentes ángulos Cuando recibas el pase toca el balón a unos centímetros de ti Y en el siguiente toque remata con potencia a las esquinas Cuando veas que hay mejoría Dile a tu amigo que te aumente la dificultad de los pases Para que te vayas ambientando Como si lo hicieras en un partido real Y bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy Espero les haya servido muchísimo este tutorial Y por favor pónganlo en práctica Y dejen en comentarios si les funcionó No olvides seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla Porque estamos subiendo contenido bastante chido, bastante cool Que no te puedes perder para que sigas siendo el crack que ya eres Me despido crack, soy tu amigo el vecino Y nos vemos en un próximo tutorial Bye bye